Sirio, ¿qué tal, chico? Eso. Siéntate, siéntate. ¿Estás listo para la mudanza? Al final siempre quedamos tú y yo. Señor Serkan. Seifi. Sí. Hemos recogido casi todas sus cosas, pero no sabía si querría llevarse el telescopio. Vaya, es maravilloso. ¿Verdad? Sí, acabo de quedarme sin palabras. Me lo llevaré. Vale. Lo guardaré y se lo llevaré. Oye, Seifi, una cosa. ¿Puedes llevar a Sirio a la casa también? Claro. Se ha dado cuenta de que se va y ni me gruñe. Está contento. Sí. No. No. Gracias. ¿Qué haces? Mira. Me acuerdo muy bien de ese día. Mira, ¿no había pedido un segundo o tercer helado? El cuarto. Eras muy terco y además te los comiste todos. Qué día tan bonito. Con tu padre, tú y yo. Y tu hermano. Estuvimos montando en bicicleta. Mamá. No estés triste. Oye, tampoco me voy a ir muy lejos. Puedo entender que quieras estar lejos de tu padre. Sé cuánto te duele todo esto y encima no puedes decírselo a nadie. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá. Vendré a verte aquí a menudo. ¿Vendrás mañana? Ven a desayunar. Tu padre se irá temprano. Desayunemos los dos juntos. Vale. Lo voy a intentar. Genial. Tengo un regalo para ti. A ver. Quizá quieras ponerlo en tu nueva casa. Mamá, estás de broma. ¿Lo has guardado todos estos años? Guardé todos los dibujos que hiciste. Me lo enviaste desde Inglaterra. Mira. Incluso entonces ya dibujabas bien. Lo hice para ti. La interiorista tiene un hijo arquitecto. Quizá algún día trabajaremos juntos. Ojalá. Ojalá. Tengo que irme ya. Muy bien. Ven. Te quiero mucho. Vello a ti. Adiós. Un momento, un momento. Seyfi, Seyfi, ¿pero qué haces? Es para que fluya y vuelva. Seyfi, voy a volver mañana. Anda, ha funcionado. Señora, ¿vendrá mañana? Es la primera vez que me funciona. ¿Nos sentamos aquí? Vale. Qué bien. Echaba de menos la universidad. Me alegra que hayáis venido. Cuenta, ¿a qué tal ha ido el primer día? ¿A los profesores bien? Ha ido bien. Nos hemos conocido y nos han dado la información básica. Chicos guapos en el campus, eso es lo que más nos gusta. Ay, chicas. Se pasea y el chico va y viene, viene y va. ¡Shh! No le mires. Date la vuelta. ¡Shh! ¡Eda! Creo que es un 8 de 10. Eva, como máximo es un 5 y ese es el promedio para ti. Además, no es demasiado joven. Lleva un moño, eso es guay. ¡Shh! ¡Shh! ¿Tú por qué no miras? ¿A quién estás escribiendo? ¿Yo? ¿A nadie? He estado muy ocupada últimamente y ahora estoy hablando de trabajo. Además, no he podido ir a la oficina. ¿Qué es lo que está pasando allí? Vale, yo te lo cuento. Allí la atención está por las nubes. Y en cada despacho tienen una disputa diferente. Varias voces y todos son gritos. ¿Eda y cercano otra vez? ¡Qué bien lo has pillado! ¡Diez puntos para ti, chaca! ¿Y qué quieres que haga si me saca de quicio? Ha defendido a Selin hoy, imagínatelo. ¡Oh, Selin, Selin, Selin! La maldita Selin no puede dejarnos en paz. Todavía no llego a entender cómo puede pasar el día entero en la oficina con dos exparejas. ¡Bravo! Yo creo que tiene problemas para expresarse. ¿Problemas para expresarse? ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Es que acaso es mentira? Me voy a ir. Tengo que ir a estudiar a la biblioteca. ¡Eda! Nos vemos. Disfruta de la clase. No voy a clase, Melo. Voy a la biblioteca. ¿Que estudies bien, entonces? No sé en qué estás pensando. Venga, arriba. ¡Oh! ¡Ni hablar! Yo no me largo hasta que no vea un par de chicos guapos más. No seas tonta. Levántate y acá. Que no, no he visto ningún hombre guapo en toda la semana. Quiero ver algunos. Vámonos. Que no he visto ningún chico guapo. Estás puntuando muy alto. ¿Qué dices? Les doy la puntuación que se merecen. No seas tonta. Mira, este es un tres. Un tres yendo al seis. Ahora ya llega al seis. Venga, tira. Venga, tira. ¿Qué estás haciendo aquí? Shhh. Busco un libro. ¿No tienes libros en casa? Me he mudado a una casa nueva. Así que tengo todos los libros en caja. Si necesito, lees. ¿Te has mudado? ¿Y por qué no lo sabía? Nadie ha dicho nada en la oficina. Me he mudado a una de las casas de Art Knife. Piril se lo sabe. ¿Cómo has entrado aquí? Si no estás matriculado en la universidad, no te dejan entrar. Sí. Pero te recuerdo que construí este edificio. Sí. Y nos conocimos gracias a él. Es verdad. Mi cerebro borró ese dato innecesario. ¿Sabes dónde hay libros de arquitectura moderna? ¿Aún estás enfadada conmigo? ¿Qué más da si estoy o no enfadada? ¿Qué más da si estoy o no enfadada? Los últimos días han sido terriblemente difíciles. De no ser por ti, no habría superado el caos. ¿De eso querías hablar? Sí. Ya. No quieres que estemos peleados. ¿Por qué tenemos que estar peleados? No hay ninguna necesidad. ¿Y eso cómo? ¿Después de todo a ti te parece posible? Dime, como quieres que sea. Yo ya te lo he dicho todo. Solo aléjate de mí. No, lo siento, no puedo. ¿Pero qué me estás diciendo? Debes poder. Tú lo quisiste. Me pediste que me alejara. ¿Y tú no puedes estar alejado de mí? Siempre me estás siguiendo a todas partes. Cierto. Pero esa no es una opción. No hace falta. Debe de haber otra solución. ¿Qué clase de solución? ¿La misma solución de Selene? ¿Y eso qué tiene que ver? Mira. Intenta ser empático. Empatía, ¿sabes lo que es? Tienes que ponerte el... ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Me estás escuchando siquiera? Escúchame. Sé empático, aunque sea por un minuto. Te estoy pidiendo que te mantengas alejado de mí, ¿vale? Imagina que de repente cambiara de opinión. Y decido perseguirte por todas partes. Voy detrás de ti, allá donde vayas. Aparezco en todas partes. ¿Qué me dirías entonces? ¿Sabes lo que harías tú? Eda. No me toques. ¡Shh! Lárgate de aquí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me acosas cuando te pido que te alejes de mí? Es que no tienes derecho, pero ningún derecho. Basta, no puedes comportarte como un desequilibrado. ¡Eda! ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¡No me toques! ¿Te quieres calmar? No intentes controlarme, Serkan. Tú eres un egoísta que no confía en nadie, así que deja de intentar controlarme de una vez. Eda, solamente tengo confianza en ti. No hables de confianza. ¿Te das cuenta de que me van a echar de la biblioteca el primer día de clase por tu culpa? No, nadie nos va a echar de aquí. Yo construí este edificio. ¿Cómo va una bibliotecaría a conocer a Serkan Bolat? No te rías. Deberías haberte visto la cara cuando nos ha echado. ¿Te hace gracia? Sí. Ya que nos han echado, ¿te gustaría dar un paseo? No, debes dibujar planos. Necesito despejar la cabeza. Tú me cargas la cabeza y no puedo trabajar. Y te recuerdo que tú también tienes que diseñar tus planos. Me dará tiempo, no te preocupes. Bien, entonces paseamos. Vale. ¿En qué piensas? ¿En qué es una buena noche de otoño? Está lloviendo. El suelo está lleno de hojas. Y todo ha terminado. No es justo al contrario. Los árboles de hoja caducas son más fuertes. Vuelven a florecer aún con más fuerza. ¿En serio? Lo que a ti te puede parecer triste es un milagro. No es el fin, no es el principio. Entonces puede ser que nada sea lo que parece. Tal vez. ¿Tienes frío? Un poco. Perdona. Creo que será mejor que te tapes el cuello. ¿No te parece? Muchas gracias. Ah. Mira. Es para ti. Por tu primer día de clase. Lo abro. Claro. Es un lápiz que utilizan los mejores arquitectos. ¿No es demasiado para mí? Se queda corto. En fin. Estropee tu carrera universitaria. Y no me dejas pagarla. Así que al menos acéptame este regalo, por favor. Vale. Lo usaré trabajando esta noche. Y te llamaré a menudo, como ya te he dicho. Puede que no tengas que llamarme. Podemos trabajar juntos en mi casa. No quiero. Entonces no te interesa ver mi nuevo hogar. La verdad es que si trabajamos juntos, iremos más rápido. Opino igual. La voy a ver amueblada por primera vez. Puedes dejar el paraguas ahí. Pasa. La casa te pega. Se parece a ti. ¿Fría? No. Es acogedora. ¿Sirio? Oh, pobrecito Sirio. Estás aquí viviendo solito con Serkan Bolat. Lo siento mucho por ti. Casa nueva. Nuevo comienzo. Y sin rastro del pasado. Propio de ti. Sí. Si fuera posible borrar el pasado. ¿Verdad? ¿Quieres tomar algo? Aunque ni siquiera sé si hay algo en la nevera. Veo que han colocado tus libros. No necesitabas ir a la biblioteca. No necesitabas ir a la biblioteca. Sí. Particomenal a la biblioteca. No necesitabas ir a la biblioteca. for enquadra un espéfito Doll. Villar a la biblioteca. Argentinos mı? También. Bien Tengo la nevera llena Si quieres comer, puedo prepararte algo No tengo hambre Gracias por la bufanda Si quieres, puedes quedarte con ella La casa no tiene flores Ah, sí, cierto Quizá tú puedas ayudarme con lo de las flores Sí, ¿por qué no? Ya te ayudaré Daré con quien te tendió la trampa No me he rendido todavía ¿De verdad? Te lo agradezco Bueno, me voy a casa No he llamado a mi tía y no sabe que estoy aquí Seguramente estará preocupada Trabajaré desde casa y te lo enviaré Ya estás aquí de todos modos Sí, ya lo hemos hablado Ven, vamos a ver los planos No tardaremos ni una hora Y luego te vas Mira, podemos dibujar allí Vale Estaremos más cómodos Lo pongo aquí ¿Qué te parece? Mira, imagínalo así ¿Cómo lo haces? Es que con un solo trazo Lo transformas en algo distinto No sé si llegaré a ser tan buena ¿No ves la diferencia Entre tu primer día de trabajo y hoy? Mira Aunque no me guste lo que te voy a decir F ha visto el potencial y el talento que tienes Deberías ser consciente No puedo olvidar lo que he aprendido de ti Eres muy bueno en tu trabajo Sí, muy bueno Por muy enfadada que esté contigo No te mentiré Eres la persona más creativa que he conocido hasta ahora Eso es bueno Tía Pronto estaré en casa Vale Ahora nos vemos Me voy ¿Los planos? Sí Buenas noches